Música Estas empresas el día de mañana cuando se retire, cuando termine esta gran fiesta en la que se aprovechan algunos vivos en Vaca Muerta se van a retirar y nos van a alegar un pasivo ambiental que reitero tiene consecuencias realmente muy graves estamos hablando de uno de los hechos de contaminación ambiental más importantes, más graves de la historia argentina Somos 15.000 familias en los barrios que estamos siendo afectados por este basurero y lo tremendamente triste de esto es que somos 15.000 familias que no contamos ni con luz ni con servicio de gas natural y lo único que recibimos de la industria petrolera es la basura tóxica que nos dieron día a día El tema con eso, porque ellos también están desesperados porque nosotros no vamos a tomar nada El tema con eso es que se bajan Ellos dicen que se tienen que se van a ir todo el mundo El tema por un lado es que no pasa lo que pasa en contacto con mi hijo que dejó toda la mugre ahí No solamente por la escala y por lo que representa en el contexto de Joacá Muerta porque reiteramos, estos residuos se producen en el marco de las perforaciones de cientos de pozos que se están perforando mediante el uso del fracking en Vaca Muerta no solamente en la provincia de Neuquén que es una de las provincias que más concentra la cantidad de pozos perforados sino también en las provincias de Río Negro, La Pampa, la provincia de Mendoza representa también al mismo tiempo en términos simbólicos y políticos en discursos por derecha, en discursos progresistas, neodesarrollistas que Gaca Muerta es la salvación de este país no reconoce ningún tipo de grieta política El hallazgo de este petróleo que va a permitir seguir sustentando, sosteniendo y promoviendo aún más el desarrollo de los argentinos y hacerlo a pesar de todas las tormentas que seguimos cruzando porque Vaca Muerta va y va y esto se sigue desarrollando Vaca Muerta es una expectativa muy grande para toda la Argentina y lo que vemos es que en realidad Vaca Muerta es una apuesta hacia la producción de hidrocarburos no convencionales es decir, reforzar la matriz energética basada en combustibles fósiles básicamente petróleo y gas y al mismo tiempo eso es incompatible no solamente con los compromisos constitucionales y convencionales que tiene Argentina en relación al cambio climático, por ejemplo sino es completamente incompatible con lo que le estamos haciendo a la naturaleza, a la madre tierra y a las comunidades en pleno colapso ecológico entonces es un cuestionamiento estructural que en este caso puntual se concentra sobre el fenómeno de los basurales sobre el cual nadie antes se había concentrado por lo menos de esta manera estamos diciendo, bueno, ¿dónde terminan estos residuos que se producen luego de la perforación? terminan en terrenos públicos administrados por empresas que no hacen lo que corresponde se llenan los bolsillos y el día de mañana se retiren y nos legan este pasivo ambiental a todos y todas sin lugar a dudas que es impactante es muy grave desde el punto de vista humanitario al mismo tiempo revela un poco que la necesaria relación que existe entre los derechos humanos y el ambiente es decir, los daños que se generan contra la naturaleza son daños que redundan o se terminan generando también sobre los seres humanos y en el caso particularmente de estas comunidades vulnerables que viven en situaciones realmente muy precarias y que al mismo tiempo es toda una interpelación en términos de qué está haciendo la provincia de Neuquén o la ciudad de Neuquén en términos de política social con esos asentamientos y cuál es la asistencia que efectivamente esta gente tiene si están efectivamente relevados o censados es decir, bueno, qué es lo que está haciendo la política de Neuquén en materia de desarrollo social sino que al mismo tiempo se ha permitido que estas comunidades estén habitando en ese lugar al lado de una empresa como Comarsa que además funciona en condiciones de completa ilegalidad entonces es una suerte de tormenta perfecta digo, están dadas todas las condiciones y nosotros creemos que lo hemos acreditado para que verdaderamente ahí se esté produciendo un verdadero desastre ambiental y humanitario desastre ambiental ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!